Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Yanely, por si aún no me conoces, y el día de hoy, como pudieron ver en el título de este video, me van a acompañar a una tienda de maquillaje en donde venden productos de mayoreo y menudeo. Pero aún así el menudeo es demasiado económico. En esta tienda manejan marcas originales de productos económicos, como Clean Color, Prolux, Cara Beauty, Beauty Creations, entre muchas otras, pero todos sus productos son originales. Igual manejan y envíos a toda la República Mexicana, por si quieren hacer un pedido, les voy a dejar aquí las redes, vayan a seguirlos. Este video me lo habían pedido muchísimo y por fin lo tengo aquí. Y no nada más va a ser uno. Voy a tratar de subir uno a la semana con proveedores diferentes, ya sea de maquillaje, ropa, zapatos, accesorios, todo lo que se les ocurra para que pongan un negocio. Y si tú no quieres poner un negocio, para que compres a precios muy bajos. Esta es una nueva serie que voy a tener en el canal, porque como sabrán, yo antes tenía un negocio de maquillaje en línea, no es por nada, pero manejaba precios muy bajos y siempre me preguntaban por qué. Pues aquí está la respuesta. La dueña de esta tienda tuvo la gentileza de regalarme algunas cositas. Y aquí las tengo y se las voy a ir enseñando y les voy a decir los costos para que se den una idea y se queden hasta el final del video para que vean que realmente conviene este lugar. Lo primero fue esta paletita de la marca Clean Color, que tenía un precio de $66. Lo segundo fue este glitter en stick o glitter en barra, igual de la marca Clean Color, y ese tenía un precio de $20. Y este yo lo usaría algo así, por ejemplo, con una blusa así como a los hombros. Yo me ponía un poco aquí y vean qué bonito brilla. Y vean, solo $20 pesos. En las piernas. Después, estos exfoliantes para labios, igual de la marca Clean Color, que es como azúcar, pero como un enjelecito. Estos cuestan los $3 por $55 pesos. También me regalaron esta esponjita, igual de la marca Clean Color, que les dejé un video de la comparación de la original de la Juno & Co y la Clean Color. Porque esta es la que tiene microfibras. Perdón, ya está así toda cochinita y feita, pero sí la uso un montón, porque de verdad me gusta mucho. Esta basecita la compré en mi inicio, así que nada que ver, pero por si tenían la duda. Y bueno, aquí comenzamos con el tour. Así se ve desde afuera. Y como vieron, está dentro de la Plaza Guatemala. De verdad que qué impresión con tantísimos productos. Miren nada más. Esta sección que ven aquí es de puras ofertas. Vean los precios. $30, $50, $60. Este stamp es de puras pestañas de J Lash y de Cara Beauty. De las más bonitas que he visto porque son tipo mink. De este lado les muestro todas las paletas de Clean Color de esta colección que están padrísimas. y vean, $64 pesos nada más. También los iluminadores, más paletas. De Cara Beauty tienen una colección impresionante. Creo que tienen absolutamente todas las paletas. Comenzando con las promociones, esta que vale $20 pesos. Y es así doble como un portafolio. Aquí le hice un swatch a esta paleta y pigmentaba muy bien y $70 pesos nada más. Algo que me encantó es que casi todas las paletas tienen maestrario. Así pueden hacerle swatch libremente para que vean qué tal pigmentan. Esta paletita es la que a mí me regalaron y vean qué linda está. Esta guau, me encantó. De verdad se ve súper bonita. Y en cualquier momento voy a regresar por ella, van a ver. Esa colección también se me hizo muy bonita. Son cuatro paletas de diferentes tonos y súper súper bonitas que se ven las metálicas. Y esta es la esponjita que les digo que es mi favorita y cuesta como $30 pesos nada más. De verdad que yo estaba enamorada con todo lo que veía y muchísimo más con estas brochas. En serio, sus precios eran demasiado bajos. Son de la marca Clean Color y vean $17 pesos, había unas para ojos de $10 pesos y tienen una cantidad impresionante de brochas. En serio, son muchísimas y se ven de muy buena calidad. Así que también voy a volver por ellas. Otra colección que es esta de Donitas y $82 pesos por dos piezas. Miren, ¿a qué paletas se parecen esas? Díganme en los comentarios a ver si saben. También esas, ¿a cuáles se parecen? Y de este lado tienen todas las de Beauty Creation toda la colección. Esas también, díganme a cuáles se parecen, si o no son igualitas. De Beauty Creation tienen todas, en serio, todas. Calizet, Cali Cheek, Tizmi, Nudes, todas. Y pues, Cali Beauty ni se diga, en serio, tienen todas las paletas de todas las colecciones de iluminadores, glitter, mate, todas, todas, todas. Y Cali Beauty se conoce porque es una muy buena marca, pigmenta muy bien y sus precios son bastante buenos. Sí o no, estas paletas están padrísimas. Vean qué bonito brillan y vean ese precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tienen brochas pero ahora de la marca Cara Beauty que igual tienen muy buenos precios y se ven súper buenas. Igual, pestañas de la marca Cara a 20 pesos. Los senderos se ven súper de buena calidad y están demasiado económicas. Y acá adentro ya tienen una gran variedad de productos. Allá afuera y acá adentro solo eran como puras paletas pestañas y brochas. Por acá no, tienen de todo. Miren, esos labiales cuestan 5 pesos. Yo sin duda me pondré ese naranja y por qué no ese rojito que se ve ahí. Ese es un color muy normal, muy clásico. Acá abajito también tienen una sección como de productos muy económicos. 10 pesos, 15 pesos, 5 pesos y de verdad muy buenos porque son de la marca Clean Color. O sea, no son chafitas, ni nada, son muy buenos. Vean esa esponjita, está súper linda. Aquí tienen una gran variedad de labiales, de Beauty Creation, entre otras marcas y vean, 43 pesos de mayoría. Este fue el glitter que les enseñé que me regalaron y de verdad estoy encantada porque brilla súper bonito. Estos goteritos son para ajustar las bases para hacerlas más claras, más cálidas, más frías, dependiendo lo que tú quieras. Estas son unas tintas para labios, para las mejillas como rubor. Están súper lindas. Tienen estas famosísimas sombras líquidas que son como el dupe de las destila y cuestan y cuestan 73 pesos y tienen colores súper bonitos. También labiales que he escuchado muy buenas reseñas de ellos. A ver qué tal, hay que probarlos. que se me ha gustado y se me ha gustado también sus nuevos glitter que son como las hojuelas pero ya en chelecito listas para aplicarlas. Tienen una infinidad de bases de polvos compactos, de polvos sueltos, tienen de todo. Vean ese polvo, $18 pesos y yo he escuchado muy buenas cosas de él, quiero probarlo sin duda. Estos son los exfoliantes que les mostré, que igual me regalaron y son los $3 por $55 pesos y de verdad saben riquísimos. Obvio no se los tienen que comer, pero saben muy ricos. Aquí tienen una infinidad de rímel y los famosísimos delineadores de colores y los tienen a solo $10 pesos y de verdad tienen muchos, muchos tonos. También me impresiona la cantidad de barnizos que tienen, son muchísimos, de la marca Clean Color. Y como les digo, yo antes vendía y la verdad esta es de las mejores tiendas que tienen precios muy bajos. También dame alguna sugerencia de qué producto te gustaría que busques su proveedor, ya sea de aretes, relojes, no sé, lo que se te ocurra. Déjamelo saber en los comentarios y yo con gusto lo haré. Voy a dejar este pequeño video de cómo llegar desde el zócalo hasta la tienda. Está muy fácil. Si llegas a visitar la tienda o comprar en línea, no olvides decir que viste mi video para que te den algún descuento. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y nos vemos muy pronto en otro video. Bye. Y por si no se dieron cuenta, tenemos un nuevo fondo que esperen muy pronto el tour del cuarto de maquillaje porque ya casi está listo.